Pruebas de que el perro punto guión bajo punto xd es del Boca Boca yo te amo Siempre te sigo a todos lados de corazón Ponga más huevo Porque a Boca lo queremos Este amor que por vos siento Boca es un sentimiento de corazón Ponga más huevo Porque a Boca lo queremos Me cambió Y River Plate Vos ya sabés Este año van para la B